Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La relación entre Mert Ramazan de Mir y Afra Saraolu se ha vuelto bastante interesante en los últimos días. Sin embargo esta vez las palabras de Mert Ramazan avergonzaron a Afra y marcaron una nueva era en el mundo de las revistas. Una noche en una fiesta celebrada en un lujoso restaurante de Estambul, Mert Ramazan de Mir hizo comentarios hacia Afra Saraolu. El joven actor se paró frente al micrófono y dijo, Afra se encuentra en un lugar muy especial de mi vida. Estar con ella es una gran felicidad para mí. Solo hay lugar en mi corazón para ella. Estas románticas palabras llamaron la atención de miembros de la prensa e invitados. Sin embargo las sinceras declaraciones de Mert Ramazan avergonzaron a Afra Saraolu. El joven jugador sintió la necesidad de defenderse ante una situación inesperada y sonrió con un sonrojo en el rostro. Mientras intentaba superar este momento, Afra evitó responder a las preguntas de los miembros de la prensa. Al finalizar la invitación, la pareja posó juntos para las cámaras, pero el cambio en su sinceridad fue notable. Después de este incidente comenzaron a circular rumores de que había un cambio en la atmósfera en el set de la serie de televisión Yalkapkini. El impacto que tuvieron las declaraciones de Mert Ramazan en el set y en la evolución de la relación de pareja se convirtió en un tema de curiosidad. El equipo de Crowfisher, que ha atraído la atención del mundo de las revistas, mantiene al público y a los fans esperando con curiosidad para ver en qué tipo de fase entrará esta compleja historia de relación. La vida privada de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu está ahora en el centro de las noticias de las revistas, no solo en las pantallas de televisión. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias!